Y hola a todos, hola a todos, gracias, cada uno de ustedes por estar en mi canal Oro para ti, está aquí, suscríbete a mi canal y dale like, por favor, si te gusta el contenido y te puedes ganar todo esto, mira, suscríbete, dale like, comenta, que lo estamos viendo, hay muchos ganadores, ustedes han visto todo el que ha ganado, los otros que han ganado no lo hemos publicado, ustedes han visto todo el que ha ganado, así que suscríbete, dale like para que ganes Oro, 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 gracias Alex Diamond, y hoy tenemos a una desconocida que por primera vez viene a nuestro canal, digo desconocida porque yo no conocía estas cejas, yo no las había visto, este pelo, yo no las había visto, hice un pique, doctor. Mira, pero usted está muy bella, tío, gracias, doctor, déjeme decirle que mi pelo es gracias a las chicas de Encanto Rizada, una chica que se encargaron de mi imagen en cuanto a mi cabello, y las cejas son de United's Glam Esthetic, ella se encargó de eso, tengo que darle su mención porque ella me pone así linda, doctor. El pelo está bella, y eso le dio, déjeme decirle, doctor, que la reina Esther, que Esther es la palabra, antes que nada ella se ponía bella. Sí. Claro, se ligó un rey, fue poniéndose bella, no fue fea. Ok, después, necesito también trabajar, ya usted te la salió del pelo, vamos ahora a llevarlo, a trabajarle, no, las uñas no, pero vamos a hacerle un trabajo ahora dental. Estamos en eso, doctor. Y después vamos a hacer una lipo. No, eso no, doctor, no, no, así, ahí no, ahí no, doctor, porque, no, doctor, no, yo puedo bajar naturalmente con ejercicio. No, y usted está bien, usted está reino. Yo puedo, no, yo voy a bajar naturalmente con ejercicio. Ok. No estamos en lipo, doctor. Cierva, mire, yo la vi a usted con Marco Yaroide, mire, le digo la verdad, yo ya te lo comenté. Ay, sí, yo vi. Cuánto me gustó ver eso, qué alegría me dio ver eso. Y según lo que yo vi, dos cosas. Primero, la forma en que él y su esposa lo trataron. Guau, sí. Señor Marco Yaroide, pastor Marco Yaroide y su señora esposa, gracias de verdad por recibirme a esta humilde sierva que al parecer encontró. Mi casa, mi familia. Tanto pidió en oración. Exacto, eso fue Dios. Y la trataron, según vi y según en el video, con mucho amor. No solamente a ellos, porque espérense. En el momento en que él la presentó a usted, la gente se volvió loca. Ay, sí. Una cosa, digo, pero que es Juan Luis Guerra. Pero de verdad, muchas bendiciones. Debo decir a Marco Yaroide que la sierva ya me invitó. Yo lo invito pública y formalmente, doctor, porque ya yo no lo puedo dejar sin usted alcanzar su salvación y que encuentre una nueva familia. Está invitado. Déjame hacer un paréntesis. Anoche salía de una vuelta. Estaba libre. Salía de una vuelta con los amigos. Estaba en un lugar cenando ahí. Y hubo un joven que se me acercó. Me dio ideas. Y me dice, he orado mucho por ti. Y me dice, a lo último se para. Y me dice, Dios te mandó a decir que te acerque más a él. Exacto. Amén. Que yo siempre digo, Dios, busca personas para decirte a ti lo que Dios quiere decir. Y le dije, lo voy a hacer. Ya yo encontré la casa de nosotros, doctor. Créame. Sí. Me encanta. Doctor, mire, eso fue un recibimiento con un calor humano, con un amor, que realmente eso era exactamente lo que yo necesitaba. Usted pudo plantar la diferencia. Y perdón, porque, cocha, no podemos hacer comparaciones, porque las comparaciones siempre hacen quedar a alguien mal. No, no, que quede mal quien quede. La comparación tengo que hacerla, porque es que tú era lo que yo necesitaba. Sentía paz. Sentía gente real, de verdad. Tú sientes la presencia del Señor. Ese abrazo, yo lo sentí como si fue como una ovejita golpeada cuando Dios la recibe. Yo sentí el abrazo, ese calor humano que me dieron en esa congregación. Yo sentí que fue el mismo Dios que me recibió y me abrazó. Pero hay una cosa, que quizás usted nunca lo dijo, porque usted simplemente se defendió de los ataques. Cuando usted tuvo la situación que se hizo viral, por lo que usted dijo, por lo que sea que sea, y que a usted básicamente la apartan de la iglesia. Me votaron, dígalo, doctor. La votaron de la iglesia. Exacto, los rabacocos me votaron. Fuera, escúcheme, fuera del tema cristiano. ¿A usted personalmente eso le dolió? Fuera el tema de que no voy a tener donde congregar. Pero personal, usted se sintió mal, personalmente. Honestamente, no es que yo me sentí mal, porque de alguna manera, muy en el fondo, yo sabía que yo no pertenecía a ese lugar. Oh, ya. Usted se sentía como que yo estoy aquí porque quiero estar cerca de Dios, pero hay cosas que no me gustan. Cuando tú crees que algo es la verdad, pues tú, por el temor de Dios, por el temor de Dios, tú quieres mantenerte siempre bien con Dios. Pero en el momento en que ellos reaccionaron así, yo me di cuenta que tenía que ser así, que era un plan de Dios, porque yo no pertenecía a ese lugar. Porque había algo, algo que me decía, pero es que esto no es así, esto es diferente. Yo no pertenezco. Es como cuando un conjunto, cuando hay algo que no pertenece a ese conjunto. Yo era la pieza diferente. Aquí no. En esta iglesia, en la iglesia del pastor, Marco Yaroide, Dios mío, qué presencia. Ahí lo que se admira es la presencia, la humildad, la sencillez. Como ese amor que tú sientes desde que tú entras. Ese ambiente tan armonioso. Me imagino que... Esa presencia, wow, Dios. Me imagino que yo puedo ir así. ¡Qué gloria! Yo puedo ir así con otros pantalones. Es que ahí nadie se está pendiente a usted. Es el punto. A usted nadie lo va a estar mirando. Anda mirando su alma. Que si la sierra, anda con mucha ropa, con poca ropa, que cierra... No, ahí lo que están es, lo que estamos recibiendo es presencia. Ya entiendo, entiendo. Desde que tú llegas, se siente la paz. Se siente ese amor, pero no es un amor fingido. Dice, esto está en pecado. Déjame ponerle tuyo. No te me acerques que tú estés en pecado. No, ahí no se rechaza a nadie. Ahí el pecado no cabe ahí adentro. Porque es que lo que estamos es pendiente a recibir. Ya entendí. Es una iglesia de amor donde tú sientes verdaderamente la presencia de Dios. Porque Dios es amor. Si tú no aprendes a amar, tú no puedes conocer a Dios. Llegate con falda larga, llegate con un jean, llegate con... Con lo que usted llegue, lo importante es que usted llegue. Con maquillaje, con el pelo suelto, llegate. No importa. Doctor, es que la mujer tiene que entender, mujer y hombre tiene que entender, que ser feo no es una religión. Estar feo no es símbolo de tener a Dios. Estar abandonado. Pero venga acá. La esposa de Marco. Una princesa. La esposa de Marco. No, no, no. Coge de repente de Marco una princesa. Una muñeca. No. Y Marco un hombre. No, pero espérense. Déjeme decir lo de Marco a mí. Porque usted... No, porque usted no lo puede decir o dos. Déjeme decir lo de Marco a mí. Déjeme decirlo a mí. Déjeme deleitarme. Ok. Es un ángel bajado del cielo. Es verdad. Y cómo hablan. No es tanto la bonita apariencia que ese hombre tiene. El comportamiento. Es cómo habla, doctor. Tira un mensaje cristo-céntrico. Que no se sale en ningún momento de la palabra. Porque un hombre que tiene a Dios. Sí. Un hombre sabio. Porque predica de acuerdo a la palabra. Y sin golpear. Porque no anda golpeando a nadie. Sí, porque si hay otras que golpean. No, empiezan. Eh, mira. Tú. Con ese gin, doctor. Te vas a llevar a fulano. Eso no es de Dios. Ok. Eso es muy arcaico. Una cosa súper importante, Sierva. La ofrenda. Soporte va para allá antes de la ofrenda. ¿Cómo la Soporte va para allá? Soporte va para allá. ¿Por qué? Soporte. Yo escuché que Soporte está haciendo su sugestión de coger para allá. Es verdad. Ojalá. Soporte quiere ir. Ojalá. Pero tenemos que rescatarlo de alguna manera. Siga orando. Sierva, Sierva. Siga orando, doctor. Que lo logramos. Pero qué ofrenda. Pero ese es un lugar donde yo quiero ofrenda. ¿Y qué pasa? Ese es un lugar donde yo siento ofrenda. ¿Y qué pasó? No, que ahí la gente, ahí nadie. No es ni que están velando ni que nada. Soy yo la que quiero ofrendar, doctor. De corazón. Soy yo. Ajá. Soy yo la que quiero ofrendar. Porque es que en un sitio donde tú te sientes de esa manera, tú sabes que tú le debes a Dios ese favor. Y tú lo haces de corazón. Pero, doctor, ojalá yo quisiera tener más para ofrendar más. Ok. Una pregunta. ¿Cómo era la gente para ofrendar? Haciendo fila a todo el mundo. Sin llamarlo. Sin llamarlo. Es verdad. Todo el mundo haciendo fila para ofrendar. Qué bueno, qué bueno. Porque se siente que tú tienes un compromiso. No es con lo que tú estás dando, es con Dios. Por el trato que te dan, por el lugar que está adecuado. Doctor, la presencia. La presencia, sí, sí, ya entendí. Es que el Espíritu Santo está ahí, doctor. Ya entendí, ya entendí. Esto no es decir que, que, vamos a golpear ahora. Fulano, usted está mal. Aquella está mal también, y este también. No. Y eso pasa, eso pasa en las iglesias. Ay, no sé. Fulano, tú qué sé o qué sé. Es que yo no he ido. Literal, doctor. Ah, pues no vaya, no se acerque. Porque le van a dar duro. Es verdad. Oh, pero de una vez, a la hora del llamado. Eso es. Aquí hay alguien que está haciendo la guerra. ¿Quién es? Empiezan a buscar la ropa. Porque es por ropa que ellos conocen. De que el que tiene o el que no. Ah, pero usted, doctor. Venga, corra. Mire, a usted le va a pasar un accidente. De una vez empiezan a visualizar. Con vaina mala. De una vez te satanizan en todo. Ay, Dios mío. Mira, lo que tú tienes, nada de eso es de Dios. Quítate esa gorra. Ay, te va a perder. Tú se aprenda, te va a perder. Por todo, di que tú te vas a perder. Y eso es mentira, doctor. Eso no es así. ¿Ahí te sintió? Doctor, yo sentí que llegué a mi casa. Entré a una familia. Verdaderamente, me siento en familia. No puede haber otro lugar para mí que no sea ese. ¿Por qué que no fue por el recibimiento? Porque yo soy una persona que... Yo no soy di que así, di que me gusta eso. No, no es solamente por el recibimiento que se sintió muy bien. Gracias. No me lo esperaba. Usted me dijo a mí una vez. Aquí lo dijo. Que usted estaba buscando un lugar donde usted pueda ser usted misma. Exacto. Y estar en contacto con Dios. Y ahí pasó. Exacto. Esa fue la combinación, doctor. Wow, usted es inteligente. Doctor, la combinación fue, yo encontré y tengo lo que yo buscaba realmente. Yo quiero estar en la casa de mi padre. Una casa donde desde que tú llegas, la presencia es tan fuerte que el Espíritu Santo se derrama y tú empiezas a llorar. Y que no tengamos, que no estemos pendientes. Y que no, que si tú viniste, que si tú tienes un hoyo en el pantalón. No, no, no. Que si tú eres pobre, que si tú eres rico, no. Tú puedes salir del supermercado donde tú trabajas y vas y te sientas ahí a escuchar la palabra. Sí, sí. Y te van a tratar igual. Y te van a tratar igual. Sí, una iglesia que verdaderamente se predique la palabra, pero que se predique con el ejemplo. Qué bueno, me encanta. Qué hermosa la familia del pastor Marco Yaroide. Me encanta. Qué lindo habla ese hombre de su esposa. Una estrella, una estrella, una estrella. No llores, doctor, que usted va para allá. No, no, no. Una estrella, una estrella, una estrella, una estrella. Qué lindo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Una vez fue a los foques. Y es, tú sientes. Sí, claro. Tú lo sientes. Claro, eso te sientes. Tú sabes lo que hay detrás, tú sabes. Es que lo que tú tienes dentro es lo que tú vas a dar. Sí, sí. Entiende, y por eso es que yo hice tanto match con las personas de esa iglesia, con esa iglesia. ¿Usted sentía que eran igual que usted? Yo me sentía. Que andábamos buscando lo mismo que usted. Exacto, yo me sentía que estábamos buscando lo mismo, estábamos en la misma dimensión, porque lo que queremos es recibir. Una cosa, si usted hubiese estado congregándose en otra de esas iglesias, dígame usted con esa ceja, cuando usted llegara con esa ceja arreglada. Todo el mundo se me va de el lado. Me rechaza todo el mundo. Usted me estresa, te empichona. Ya se va a perder, se perdió ya, se perdió. Y mire el pelo, y su pelo está saludable y bonito. Sí, doctor. Pero que ellos no leen, en ese momento ellos no leen el libro de Esther. La reina Esther, brevemente les voy a decir cómo era Esther. Esther era una muchacha, vamos a suponer, así como uno cuando uno no conoce a Dios. Ella era una muchacha simple, sencilla, pero qué pasa, que a ella la sacan de su entorno y se la llevan a vivir pan del rey, porque el rey necesitaba una nueva reina, porque la esposa que él tenía privaba en buena. Y una vez le gustaba mucho el trago, y una vez estaba medio tragueado, y mandó a buscar la esposa, la esposa dijo, no, yo no voy para allá. Y él está gesto jodiendo a Romo, dígale que no, que yo no voy. ¿Cómo? Y tú, no, yo no voy para allá. Ah, pues usted supo, los compañeros del rey, usted sabe que ustedes los hombres siempre tienen amigos, le dijeron, tú vas a tener que hacer algo con esa mujer tuya, porque a la hora en punto que las otras mujeres se den cuenta que tu mujer no te respeta, y que tú la mandas a buscar y no va, la de nosotros no nos van a respetar. Ah, pues usted sabe qué pasó con esa. ¿Qué hizo? Le di en para abajo, doctor. Évela. La botán con todo lo de ella, la mandan para otro lado. Entonces había que buscarle una reina al rey, porque el rey no podía estar sin mujer. Usted sabe que un hombre sin mujer no está completo. El rey no puede estar, no puede estar tan lan, lan. No, y que un hombre sin mujer no está completo, doctor. Claro que no. Porque no es bueno que el hombre esté solo, usted sabe, doctor. ¿Y una mujer puede estar sin rey? Aguanta más la mujer. Aguanta más. ¿Hasta cuándo aguanta? Aguantamos todo hasta que Dios nos mande, el hombre que sea de Dios. Hasta que venga el correcto, doctor. ¿Está aguantando? No, estoy esperando en Dios. En lo que Dios diga. Lo que Dios quiera. No hay afán, no hay prisa, no hay nada, doctor. Tranquila. Ya. Pero ustedes los hombres...